Música Otra vez Buenos días, Farina ¿En serio me ha disparado? ¿He notado algo aquí? ¿Habría una guarda? No, no había agua El aire Con eso vamos a disparar ¿Quieres probarlo? Madre de saca ¿Quieres probarlo? ¿Quieres probarlo? Está muy focos Que sí que se nota que te cae Madre de dios Me acabo de despertar del susto Cuidado que ahora sí que viene cargada Venga hostia Ha sido divertido Joder Ha quedado super guay Estamos grabando la escena de los mafiosos La verdad que queda bastante chulo En cámara se ve bastante guay Y con la luz esa le da un rollo muy... Lástima que Ikeno no estuviera grabando No hace falta una máquina de humo ¿Eh? Es que por ejemplo Bueno Hemos tenido un problema grabando Y es que Las baterías de la cámara han dejado de funcionar todas Las siete Aunque carguen De repente como que no van Y tenemos que grabar Entonces vamos a ir al estudio a buscar una cámara a ver si es bueno Y conseguimos avanzar un poco Aunque Iker y Kaya se tienen que ir O sea que... Ya hemos grabado Todos los planos de Tremaine Que hemos sido el director Cuidado He puesto muchos planos Entonces ahora vamos a hacer ya el plano De la hostia Bastante picada Entonces voy a poner una cámara aquí arriba Para que pille el plano Pero de muchos sitios Bueno ya hemos terminado de grabar por fin esto Después de tantas complicaciones Cambiar de cámara Que se vaya la gente que nos grababa Que se vaya la luz a la de noche Pero Lena ahí abajo escondida Creo ¿Qué? Cuando veas este vídeo al principio seguramente veas una cosa que digas Pero que cojones Bueno ya lo veré Mejor no saber Ahora a recoger Y a cambiarnos Que ya hemos terminado Ya está Se acabó Bueno a cambiarnos A vestirnos mejor dicho La verdad es que sí Se nos ha quedado colgado un vídeo Pero bueno la verdad que esto ha quedado muy bien Se nos ha quedado colgado el vídeo de la promo Pero bueno eso es lo menos importante que había dentro Si no esto era lo más así Ha estado muy guay eh Me ha molado Ha sido Y en cámara queda muy bien eh Osea queda muy chulo No ha pasado nada Se le ha cargado No ha pasado nada En serio no ha pasado nada En serio no ha pasado nada No ha pasado nada Es guapísimo Casi eh Ha salido muy bien En serio Ha salido muy bien Sí sí Ven aquí Chevy Ha quedado muy guapo A ver la boca Miki ¡Ostia! 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 Hay que hacer algo con eso, eh. ¡Ostia! ¡Mola mucho, eh! Vamos a buscar una farina. ¡Ay, Dios mío! El sofá este que está aquí en medio que no sé qué cojo es. ¡Maldita sea! ¿Por qué hay un sofá aquí en medio? ¿Chevi? ¡Pero Chevi! ¡Esto es muy gay! ¡Esto está siendo extremadamente gay! ¡El tabaco algún día se matará! ¡Te lo dije! ¡Taban tan cigarros! ¿Qué coño? Acabo el cigarro en la esta y lo puedes lanzar. ¿Qué tal cogerlo con la boca? Es lo que han intentado. He intentado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es difícil! Lo he intentado Colos. ¡Qué guapo! Bueno, vale de disparos por hoy. ¡Suficiente! ¡Buenísimo! Me vuelvo a mi sofá. ¿Has visto que está la habitación de Farina llena de Posits, Colos? ¿Qué te crees, yo? ¿Te crees yo o qué? ¡No, ellos! ¡Ellos se creen tú, yo lo fui! ¡Ellos se creen! ¡Son de colores! ¡Claro! ¿Pero a ti? ¿Qué? ¡Ellos se creen! Bueno, somos matrimonios, o sea que tampoco... ¡Ellos se creen! Hora de la cena otra vez. Estoy cansado de todo el día estar haciendo comida, Mickey. ¿Parece que lo único que hacemos? Pues sí. Vamos a hacer un canal de cocina, ¿eh? Sí, la verdad es que podríamos hacer un Cocinando con Mickey. Cocinando con Mickey. Bueno, ¿y esto? ¿Te vamos a comer? Me has pillado. Come, come. Está rico. Sí, sí, estaba bonita. Pero ahora... Hacía mucho que no hacíamos espaguetis. Años. Yo hacía meses. Eones. Bueno, me voy por las ramas. Dentro, dentro. Ha estado de puta madre. Tengo ganas de verlo, esto, lo último editado ya. Eso, vamos. Eso tengo muchas ganas de verlo. Igual, tengo que grabar un par de planos más, fuera de broma. Pero que son solo detalles. Y unos planos de detalles de Iker Bailando. Tremain quiere tomar. Tremain quiere tomar. La carne está pillando. No, 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 no. Ahí está. Está pillando. Dios, estúpame. Pues ha pillado. Ha pillado demasiado. ¡Ay, Dios! Has hecho una hamburguesa. ¿Sí? Hamburguesa instantánea. Tenía que pillar. Se va a pillar hasta el suelo. Hora de cocinar. Hora del taco. Hora del taco. Colos se iba a ir. Se iba. Adiós, Colos. Adiós. Adiós, Colos. Adiós. Bueno, no se va. Bueno, no se va. La puerta está abierta. ¿Puedes volver siempre que quieras, Colos? Pero por favor. ¿Podrías estar a la puerta por fuera? Pero vete, por favor. Somos muchos, ¿no lo ves ahí? Somos muchos. Adiós, Colos. No es cántalas indirectas. Eso me quedo ahí. Sí, la cosa es Colos. No, es Colos. Es Colos, es Colos. Adiós, Colos. Adiós, Colos. Somos muchos además. Adiós, Colos. Adiós. Por fin lo ha pillado. Adiós. Ya se ha ido. Pues ha ido. No, no se puede. No. No. Despírete. Despírete. No. Despírete. Nos vamos. Adiós. Adiós, Colos. Adiós, adiós. Pues a ver si hacemos cosas pronto, ¿sí? Sí. Oh. Miki, Mike y Mokiti. Gracias por cocinar para ellos. Por favor. Los chelitos, ¿eh? Mi barba me entrega. Pues es. Más te vale, ¿eh? Más te vale. Más te vale. Mía tú también. Es hecho, ¿no? Pero en principio fue por el sur. O sea, bueno. Tiene tiempo porque mañana seguramente mueras. Te quiero. No, no sé si tienes miedo. Vale. Ayú, 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 ayú. Así que esto es Cthulhu, ¿eh? Cthulhu. Cthulhu. Aquí con la GoPro en medio. Así, vamos. Cthulhu. 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 Suena blanco desde adentro. El amor duele. Tengan cuidado. Nos vamos. Tengan cuidado. ¿A dónde va? No sé, siempre hay que llevarse algo. Pero... ¿Cómo es eso? ¿La basura te puede llevar? Eh, no, eso no. Por poder, o sea... ¿Deberías? ¿Para mí? Sí, sí. O sea, en la nave igual entra. ¿Toda? No, por favor. No, en serio, bueno. ¿En serio? ¿En serio? Es que no has visto este... Esto. Sí, lo vi pero sin colgar. Pues ya está en colgar. Ahora se cae. Pues vale. Mataos ya. Vale. What's 15. Gracias por todo, chicos. Hasta luego. Pues ya os han ido. Vamos a empezar el rodaje de la peli. O sea, es que necesitábamos que se fuera Lena. Porque si no... Bueno, chicos, a sacar todas las colas. Ya se ha ido Lena. Podemos hacer la peli forno gay. Joder, ya tenía ganas. Perfecto. Bueno, ya está la super cena de Nicky. Super cena de Nicky. Super cena de Nicky. Super cena de Nicky. Así que... Ya llega nuestro servidor. Uff, casado con el cine. Yo me gusta. Buena pinta, tí. Eso, eh. Lo he echado por aquí. Muchas gracias, amigo. Ya estamos en el aeropuerto. Dudo de mucho. Y... Sí. Hay que despedirse. Hasta la mañana. El siguiente rodaje que a saber cuándo es. Qué triste. Es una pena. Encima con esta lluvia y todo es como... Qué tristeza. Sí. Una despedida. No nos volveremos a ver. No me apetece ni decir dentro intro, ¿sabes? Ya. Es todo muy triste. Es todo tristeza. Así que nada. A ver cuándo nos volveremos a ver. Sí, joder. Ay. Espero que pronto. Espero que pronto. Y tenéis buen viaje, chicos. A ver cuándo nos volveremos a ver. ¿Ves? Ya lo he dicho. Es verdad. Sí. Así que nada. Espero que vaya todo muy bien. Ha sido un rodaje muy guay. Y eso. Que se vayan.